¡Nahoya! ¡Nahoya! ¿Ah? Suki, ¿ya estás en casa? Ah, sí. Nagisa, ¿ya se fue a dormir? Sí, se fue hace poco. Ya veo. ¿Te gusta? ¿Pero qué? ¿Qué te ocurre? ¿Por qué tienes ese traje? Bueno, ¿qué te pasa, Naoya? ¿No será que esto te está excitando? ¡Me pones muy desconcertado! ¿Qué dices? ¿Por qué? ¿Por qué? Creía que me veía bastante bien con esto puesto. Mi mamá me dijo que sí funcionaría. ¿Cómo? ¿Tu mamá te lo dijo? ¿Acaso no te parece lindo? Sí, estás muy hermosa. ¿De verdad? ¿Te gustan las conejitas? Izquierda, derecha, detrás. Me gusta. ¿No te dan ganas de tirarme al piso? ¡Claro que no! ¡Tu deseo sexual está muerto! ¿De qué hablas? ¡No, ya! ¿Qué te sucede? ¡No! ¡Espera! ¡Prometimos no hacer eso! ¡Es verdad que lo prometimos! ¡Pero si una chica linda disfrazada de conejita se me insinuara! ¡No me contendría! ¡Saki! ¿Acaso te gustan los hombres que rompen sus promesas? ¡No se trata de eso! ¡Lo que no me gusta es que no te cueste cumplir tu promesa! ¡No! ¡Tienes que excitarte tanto! ¡Que apenas puedas aguantarte! ¡Ay no! ¡Su traje! ¡Saqué cuidado! ¡Per... PERVERTIDO! ¡Te dije que te aguantaras aunque te excitaras! ¡Eres un PERVERTIDO! ¡Pero pareces muy feliz! ¡Jejeje! 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 ¡Oye espera! ¡Eres un PERVERTIDO que se excita con las conejitas! ¡Jejeje! Lo que importa es que Saki... ...se encuentre feliz. ¿Qué más debería comprarle? ¡Ah! ¡Esto se ve bonito! ¡Esto!